Hola que tal amigos de las redes sociales les saluda Guillermo Ríos con el estado del tiempo Las condiciones actuales en el valle de Texas tenemos temperaturas en los 65 grados y para esta noche tenemos la posibilidad de ver neblina en muchas áreas del valle pero especialmente hacia el área de la costa los vientos van a continuar soplando desde el sureste en 20 a 30 millas por hora con rafegas hasta 35 millas por hora para esta noche esperamos tener condiciones tranquilas esta noche aparte del viento y vamos a tener este para Brunsville vamos a ver las temperaturas para Brunsville tenemos 66 Leila y Padre 66 Harginchel tenemos en 64 Macal en 65 al igual que Río Grande en 63 San Manuel 64 Poimancio en 64 y Falfurias y Sarita se encuentran en 64 y para nuestros amigos de Haverville las temperaturas están en 62 y en Zapata tenemos temperaturas en 61 grados ahora vamos a pasar que es lo que nos espera para los siguientes 5 días y es que hay muchos cambios y viene un sistema un frente frío que nos traerá la posibilidad de ver lluvia en nuestra área no tormentas eléctricas pero si la posibilidad de ver lluvia en nuestra localidad para mañana martes vamos a tener temperaturas en los 80 grados con la posibilidad de ver lluvia en un 40% debido a la llegada de un frente frío ya va a llegar ese muy noche después de las posiblemente después de las 12 es cuando llegue ese frente frío lo que nos traerá la posibilidad de ver lluvia en un 40% y tendremos como mínima en 63 este frente frío que se oficina el frente frío número 29 es muy débil y no causará muchos cambios en nuestras temperaturas pero si nos traerá la lluvia que tanto necesitamos para el miércoles tenemos temperaturas en los 67 grados mínima en 57 y vamos a tener la posibilidad de ver más lluvia en un 60% para la mayor parte del valle y el jueves tenemos temperaturas en los 79 con la mínima en 60 posibilidad de lluvia en un 20% y el viernes tenemos la posibilidad de ver de ver este cielo más despejados y temperaturas en los 83 grados con la mínima en 62 y el sábado tenemos temperaturas en los 80 grados y la mínima en 63 con la posibilidad de ver un 20% de posibilidad de lluvia en el valle de Texas pero estas son las condiciones actuales aquí en el valle y vamos a pasar ahora con el pronóstico de la ciudad de Monterrey y el pronóstico para los siguientes 5 días para la ciudad de Monterrey mañana martes vamos a tener temperaturas en los 25 grados con la mínima en 14 el miércoles tenemos la máxima en 20 grados y la posibilidad de ver lluvias en un 50% mínima se va a mantener en 15 grados y el jueves tenemos cielos parcialmente nublados y máxima vamos a tener de 26 y mínima en 16 grados centígrados para el viernes tenemos temperaturas como máxima en 29 grados mínima en 16 y el sábado 27 grados y 17 grados como mínima para la ciudad de Monterrey esto es todo con el estado de tiempo para el día contigo Guillermo por el día